Se ha levantado una tormenta, está frente a mi la tempestad No ha sido fácil esta batalla, pero sé que conmigo está Jehová Que se levante lo que quiera levantarse, que digan lo que quieran de mí A mí no me llamó el hombre, no, a mí me llamó el gran yo soy Y por eso estoy aquí, por eso estoy aquí, por eso estoy aquí Que se levante la tormenta, que se levante la tempestad Que lleguen los problemas, yo estaré firme en la roca que es Jehová Que se levante la tormenta, que se levante la tempestad Que lleguen los problemas, yo estaré firme en la roca que es Jehová Y aunque se levante lo que quiera levantarse, que digan lo que quieran de mí A mí no me llamó el hombre, no, a mí me llamó el gran yo soy Y por eso estoy aquí, por eso estoy aquí, por eso estoy aquí Que se levante la tormenta, que se levante la tempestad Que lleguen los problemas, yo estaré firme en la roca que es Jehová Que se levante la tormenta, que se levante la tempestad Que lleguen los problemas, yo estaré firme en la roca que es Jehová Yo estaré firme, yo estaré firme, yo estaré firme Y que se levante la tormenta, que se levante la tempestad Que lleguen los problemas, yo estaré firme en la roca que es Jehová Que se levante la tempestad, que se levante la tempestad Que se levante la tempestad, que se levante la tempestad Lo que quieras, yo estaré firme en la roca que es Jehová Yo estaré firme en Él